Música Hola a todos y bienvenidos a Siguiendo Fantasy 358 Todos me conocéis como ni 13 Y aquí me tenéis con un vídeo reacción La verdad es que no contaba con subir un vídeo así Puesto que no esperaba tener estos días un nuevo trailer No sé Como sabéis estoy desconectada un poco de todo Porque estoy ahora jugando a Kingdom Hearts 3 Reminds Y estoy así en modo Bunker Pero el caso es que hace un rato me ha llegado un aviso al móvil Con un nuevo vídeo Square Enix Presentando una canción totalmente nueva Compuesta por el grandiosísimo Novo Uematsu Y me he puesto así a escucharla y ver el vídeo de cómo la grabaron y todo eso Y me ha encantado ver tanta gente ahí junta A Uematsu, a Katsushige Nojima que es el que ha puesto la letra También se veía por ahí a Yoshino Ikitase Y la verdad es que me ha encantado la canción Está genial, genial Uematsu quería que fuera acorde con Cloud Y yo creo que lo ha conseguido Y bueno, estaba siguiendo el vídeo y de repente me llega otro aviso al móvil Con un nuevo trailer Y digo, madre mía, esto hay que verlo ya más tranquilamente Grabándonos Y bueno, pues aquí estoy con el vídeo ya preparado para verlo con vosotros Y es que para mí ha sido una sorpresa No me lo he esperado para nada Entonces no tengo ni idea de qué nos quieren mostrar aquí Sí que pone el título que es el tema principal O sea, que será presentando la canción esta que comentaba Pero no sé qué nos van a mostrar Si van a presentar nuevos personajes O no sé, no sé Pero bueno Vamos a verlo ya, que ya tengo ganas Así que le doy ya Ay, qué bonito se ve Ay, 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 ay Ay, Cloud de pequeñajo Con la colita y todo Ay, 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 ay Ay, qué gracioso Esa... Genova ¿Se ha fiesto otra vez? Sí, sí, es de verdad No, no, no Tiene que ser una ilusión o algo ¡Uh, Riff! ¡Oh, Riff! ¡Qué bien está hecho! ¡Qué bien está! ¿Y esto qué es? ¡Uh, escarlata! ¡Madre mía, escarlata! La de guantazos que te voy a soltar yo de ahora Pero estaba con los pies... ¡Mira el Palmer este! Ay, 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 ay ¡Qué caricatura, por Dios! ¿Y esto? Esto, esto... ¡El Honey Bean! Ay Ay, ay, la Claudia Ay, la Claudia Ay, 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 ay ¿Pero en serio? Madre mía Ay, 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 ay ¿Pero qué han hecho? ¿Qué han hecho? Ay, es que no, eh Madre mía Ay, el personaje este nuevo, Roxy A ver, a ver, a ver ¡Riff 13! ¡Por fin, por fin! Ay, si es que sabía que se lo estaban reservando Supongo que será por el tema del pelo Sería por eso Igual que en la película Madre mía Están mostrando todo lo que se filtró Y este es hoyo, ¿verdad? A ver qué... Sí, sí, sí Es hoyo No se le quita las gafas ¿Y esto? ¿Y esto? Ay, madre mía Es que estoy todavía alucinando Con la Claudia ¿Esta es una invocación? ¿Y aquí dónde están siguiendo? Ay, por los dos... ¡Ay, el Chocomo! ¡El Chocomo comori! ¡El Chocomo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Precioso, precioso! ¡Qué chulo va a estar el juego! ¡Qué chulo va a estar el juego! ¡Genova! ¡Uf! Madre mía, qué ganas Qué ganas de jugarlo ya Madre mía Es que la música mola, ¿eh? Es que mola la música Los arrelos que han hecho ¡Uf! Otra vez los guardianes estos del destino ¡Uf! ¡Qué chulo! Para el 10 de abril Madre mía La verdad es que Sinceramente Agradezco que Hayan subido este tráiler Porque La verdad es que parece Que se han visto forzados A subir un tráiler así Porque Es Prácticamente Todo lo que se filtró Bueno Vi todavía más cosas Que ojalá no las hubiera visto No están aquí No voy a decir lo que es Por supuesto Pero Muchas de las cosas Que se filtraron Era precisamente El diseño de los personajes Que hemos visto A Reeves A Red XIII Escarlata Palmer Ay madre mía Con su taza de té Y por supuesto Imágenes de Claudia Ay 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 ¡Pfff! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es que Ese baile Madre mía Madre mía Es que Vamos a alucinar Con este juego ¡Uf! Bueno Como siempre Este tráiler Hay que verlo Muchísimas veces Y bueno La música Ya se ha escuchado aquí Un poquito De este nuevo tema musical Que a mí me ha encantado Y nada Pues Es que Estoy flipando Con Claudia Es que Madre mía Bueno Pues nada Gente Lo dejamos por aquí Y ya está Pues yo ahora Como siempre A ver el tráiler 300.000 veces Es que me ha encantado Sobre todo Ver a Clau De pequeñajo Con su coleta Y todo Ay está genial Qué gracioso Y nada Pues espero que os haya gustado El vídeo Y muchísimas gracias Por haberlo esto conmigo Que quería yo Como siempre Compartir mis impresiones Al ver el tráiler De verdad Que muchísimas gracias A todos Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!